Para muchos un viejo sonido de la infancia, el de la locomotora a vapor que unía la pequeña localidad granadina de ventas de Zafarraya con la capital malagueña. Medio siglo después, esta es su réplica exacta. Las manos de José Luis han tardado casi dos años en construirla. Nos hemos basado en los planos originales del antiguo tren que venía por aquí, que por suerte se han conservado, los tenemos, y hemos tratado de ser lo más fieles posibles. Como en la construcción de la vía que discurre por el mismo trazado, de momento solo se ha completado un primer tramo de dos kilómetros, suficiente para meternos en la piel de aquellos viajeros de principios del siglo XX que tardaban ocho horas en recorrer un trayecto de 60 kilómetros. Y entonces la gente aprovechaba, era la zona de la costa, y se bajaban, y cogían uvas, y cogían setas, y cogían espárragos, y les daba tiempo a cogerla y volver a subirse al tren. Pero hoy día renace como un proyecto turístico apoyado por fondos europeos, la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada. Como una alternativa más para la economía local, aparte de la agricultura. Que trae de vuelta a un viejo amigo, que en realidad nunca se fue porque este museo, donde se conservan piezas originales, ha mantenido viva su memoria. El tren ha inspirado libros, películas, novelas, mucho romanticismo, y todavía más si cabe el hecho de que sea un tren de vapor. Porque como habéis podido ver, no tiene nada que ver oír el resoplido, el ver el humo, salir de la algomotora. No es un tren al uso, es el tren en su pura esencia.